No mencionamos las páginas, están en toda la comunicación, pero a través de nuestra página de Facebook, Fundación Real Madrid Clinics México y frmclinicsmexico.com, que son nuestras páginas oficiales, pueden tener toda la información y hacer las inscripciones. Y como decías, la verdad que es un orgullo en primera instancia para mí que el Real Madrid me dé la posibilidad de encarar este proyecto en México, un proyecto muy ambicioso, queremos llegar a muchísimas otras ciudades. Se está expandiendo muchísimo y eso nos enorgullece, porque se van a ver beneficiados muchos niños de México. Ya hay cuatro estados que tienen escuelas sociodeportivas y eso indudablemente ayuda a que muchos niños y niñas tengan una posibilidad a través del deporte, que el Real Madrid o Fundación Real Madrid les está brindando comedores, les está brindando deporte y eso la verdad que a nosotros como empresa también nos ayuda y nos enorgullece colaborar. Bruno, una clínica, por supuesto, de primer nivel, niños y niñas de 5 a 17 años van a estar recibiendo. Niños y niñas de 5 a 17 años no necesariamente tienen que jugar al fútbol. Nos hemos encontrado con muchos niños que empiezan a jugar al fútbol en este momento porque los papás los incitaron o ellos les pidieron a los papás ir a vivir la experiencia de Real Madrid y realmente se han vuelto fanáticos. Tenemos mucha comunicación con ellos a través de las redes sociales y nos enteramos de que hay muchos niños que o empezaron a jugar o siguen con muchas más ganas practicando el deporte. Así que eso es fundamental. No solamente niños que sepan jugar al fútbol, que busquen ser profesionales. No, esto es abierto para todo el mundo. Los entrenamientos son aptos para que todos los niños y niñas lo puedan disfrutar. ¿Dónde la gente que está interesada aquí en el programa nos pueden contactar? Bueno, ya mencionaste ahorita las páginas, pero no sé, quieren dejar algún otro. En nuestras páginas de Facebook y en nuestra página oficial, frmclinixmexico.com, la página de Facebook es Fundación Real Madrid Clinics México. Ahí van a encontrar toda la información, teléfonos, horarios. Va a haber seguramente alguna beca que regalemos, va a haber algún descuento. Tienen que estar interactuando. Si están atentos, seguramente se van a llevar algún premio. Hay sorteos de playeras. Tenemos una playera firmada por los campeones de la Champions League que vamos a terminar sorteando con todos los participantes de las clínicas. y obviamente el gran premio que es el ser seleccionado para ir a vivir la experiencia a España con el Real Madrid, la verdad que es algo que es muy bonito. Y ojalá que me puedan acompañar a alguno de ellos. Gracias.